Amigos del Access, estamos ya en Huachochi, ya estamos previos a hacer el registro aquí para vivir la Tarahumara VIP, aquí está toda la gente de la staff listos para recibir a todos los participantes, a todos los motociclistas de los diferentes motoclubes que se van a dar cita para vivir esta aventura aquí en la Sierra Tarahumara. Continuamos con más del Access. Estamos a punto de arrancar en el primer día de la ruta Tarahumara VIP ahorita la gente está desayunando, están esperando lo que va a ser la ceremonia de la bendición de cascos para ya posteriormente arrancar, para este primer día de ruta en una de las mejores rutas de México, Tarahumara VIP Despertamos, ya estamos a punto de salir al segundo día de ruta el primer día de ruta estuvo espectacular, bastante pesadito, hubo muchos pasos técnicos y el día de hoy promete ser una ruta más turística, más de disfrutar de los paisajes porque iremos hacia el rumbo de Tonachi, a las cascadas del Salto Grande Acompáñennos, seguimos en All Access RT ¡Abrámenos, biches! Amigos de All Access RT, en este momento nos encontramos ya culminando la ruta Tarahumara VIP 2019 nos alistamos para ir a la escena de clausura, donde estarán todos los pilotos conviviendo y compartiendo muchas de las experiencias que vivieron en esta espectacular ruta nosotros continuamos con más y los invito a que sigan el YouTube de All Access RT para que vean la cobertura total que tenemos para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!